Aun cuando la mayor cantidad de características tiene una herencia que depende del ADN presente en el núcleo, existen ciertas características que no dependen de esto. Esto lo podemos explicar con lo que es el tamaño de los gametos. Ya conocemos que partiendo de una célula 2N, es decir, que tiene para cada forma cromosómica dos cromosomas, se puede dar el proceso de meiosis y formar células que tienen la mitad de la carga cromosómica, es decir, de cada par de cromosomas homólogos solamente tendrá uno. Esta sería la representación esquemática de la meiosis para los gametos femeninos, donde existirá para estos gametos el núcleo con el citoplasma. No es así para los gametos masculinos. En los gametos masculinos se da una reducción drástica del citoplasma y prácticamente todo el gameto es núcleo. Con esto ya podemos ir pensando que en el momento de la fecundación van a existir algunas características que puedan depender del citoplasma, es decir, debe existir en alguna parte del citoplasma segmentos de ADN que permitan la herencia de algunas características que no dependan directamente del núcleo. Vamos viéndolo paso por paso. Lo primero que debemos entender es la razón por la cual los gametos masculinos son más pequeños que los gametos femeninos. En la reproducción sexual los gametos masculinos se dirigen hacia el gameto femenino, deben desplazarse. Caso de espermatozoides en mamíferos, granos de polen en planta, deben ser movilizados o deben movilizarse por sí mismos, por tal razón contienen prácticamente solo núcleo, solamente ADN nuclear, no contienen citoplasma. Mientras que el gameto femenino, el óvulo, está esperando el momento en que llegue el gameto masculino, por lo tanto es una célula que no tiene que ahorrarse nada en su estructura, tiene su núcleo y tiene su citoplasma. De esta manera, como el gameto masculino se va desplazando, en el caso del grano de polen se emite el tubo polínico, el espermatozoide sigue hacia el óvulo y en cualquiera de los dos casos finalmente se da la fusión de los núcleos para restituir la carga cromosómica. Es decir, viéndolo en otra perspectiva, este sería el gameto masculino denotado como N en su carga cromosómica, gameto femenino también N en su carga cromosómica, esto a nivel del núcleo. Ese gameto masculino se va a desplazar y se va a fusionar su núcleo con el núcleo del gameto femenino. Esto es el proceso de la fecundación. Véase que el citoplasma es el que tenía el gameto femenino, es decir, el cigoto que es el producto de la fusión del gameto masculino con el gameto femenino, su citoplasma va a ser exactamente igual que el del gameto femenino.